Feliz Domingo para todos. En la Biblia, los libros de los profetas están clasificados en mayores y menores, de acuerdo con la extensión del texto que ha llegado hasta nosotros. Tenemos cuatro profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, Isaías y Daniel. Y tenemos doce profetas llamados menores, porque es menor el texto, no porque sea menor la importancia de lo que Dios nos dejó conocer a través de ellos. Uno de esos doce profetas menores se llama Malaquías, y del capítulo primero de su obra proviene el texto para la primera lectura de este domingo. El Evangelio ha sido tomado del capítulo número veintitrés de San Mateo. Hay una línea de continuidad entre la primera lectura del capítulo primero de Malaquías y el Evangelio del capítulo número veintitrés de San Mateo. En ambos casos, se trata de personas que, por llamado de Dios, tendrían que tener una autoridad frente al pueblo. Malaquías habla de los sacerdotes, y en el Evangelio Jesús critica a escribas y fariseos. Los escribas eran los grandes conocedores de la ley, y se supone que los fariseos eran los discípulos primeros de los escribas, y se supone que debían ser ejemplo de vida, fiel al Señor, frente a todo el pueblo. Pero eso no sucedió así, y por eso las críticas de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías, pues, se dirige a los sacerdotes de su tiempo con palabras sumamente fuertes. Les hace ver que su vida es incoherente y escandalosa, y les hace ver el daño que causan en medio del pueblo. Además, los amenaza con palabras muy severas que incluyen incluso la maldición del Señor. Por su parte, Jesús nos da un criterio muy claro en el Evangelio, sobre cómo distinguir al verdadero Maestro y a la verdadera enseñanza. El verdadero Maestro es el que cumple, el que practica lo que dice, porque Jesús nos advierte, los escribas, los fariseos, dicen, pero no hacen, no hacen lo que dicen. Ese es el criterio para discernir cuál es verdadero Maestro. Y sin embargo, dentro de la enseñanza de estos Maestros, puede haber cosas que son ciertas. O sea, una persona puede decir algo que es cierto y verdadero, a pesar de que la misma persona no lo está viviendo. Eso también nos lo muestra Cristo. Saquemos algunas aplicaciones prácticas de estos textos tan duros, que son como una sacudida, especialmente para nosotros, los sacerdotes. ¿Qué podemos aplicar a nuestra vida de estas palabras, de estos pasajes del domingo de hoy? En primer lugar, entendemos la vocación y la responsabilidad de los líderes dentro del pueblo de Dios. Y esos líderes en nuestra Iglesia Católica son ante todo el Papa, los obispos y los sacerdotes. Por eso, una consecuencia de las lecturas de hoy es el deber que todos tenemos de soportar, de apoyar con nuestra oración a nuestros sacerdotes, obispos y por supuesto al Papa. La oración perseverante no es simplemente por gusto, es un deber nuestro, porque sabemos que la desviación en su camino de un sacerdote, sabemos que el escándalo de un sacerdote, el daño de un sacerdote, va a tener tremendas repercusiones en la gente. Por eso es indispensable que protejamos, que rodeemos con oración a nuestros sacerdotes. Es la primera aplicación. En segundo lugar, para nosotros en particular, hay un llamado a la conversión. No por el hecho de haber recibido una ordenación sacerdotal, no por el hecho de haber sido llamados para pastorear el rebaño que le pertenece a Dios y no a nosotros, no por el hecho de algo que sucedió en el pasado, ya debemos creernos a salvo. Muy al contrario, como advierte por ejemplo el apóstol Santiago en su carta, un juicio más severo nos espera a los que hemos predicado, a los que hemos enseñado tanto. O sea que somos llamados a la humildad, somos llamados al arrepentimiento y somos llamados a la conversión. Y esta es una gran lección para nosotros. En tercer lugar, está lo que enuncia claramente San Gregorio Magno y que se puede deducir del Evangelio de hoy. Lo importante en un predicador es que su conducta se ajuste a sus palabras. La norma del predicador, esta es la frase de San Gregorio, ha de ser poner por obra lo que predica. No es cambiar la predicación para que se ajuste a la vida que yo llevo, quizás una vida incoherente, quizás una vida en pecado. No es cambiar la enseñanza para que la enseñanza no me denuncie, es más bien cambiar la vida para que mi vida dé testimonio de eso mismo que estoy enseñando. Y en cuarto lugar, recordar que a pesar de que hay pastores indignos y a pesar de que hay errores e incoherencias, no necesariamente por eso debemos descartar la enseñanza. Sucede en efecto que Dios puede también a través de personas indignas darnos palabras que son útiles y aunque reconozcamos la indignidad de la persona, eso no hace automáticamente indigna la enseñanza o falta de provecho. A lo largo de la historia de la Iglesia encontramos en efecto que ha habido sacerdotes, obispos, incluso papas, que han llevado una vida que no corresponde al querer de Dios. Pero sus palabras, sus enseñanzas fueron de gran provecho y se ajustaron efectivamente a la doctrina del Evangelio. Apliquemos pues estas enseñanzas a nuestra vida y que el Señor nos mire con misericordia.